Bueno, yo les comparto una receta para preparar un rico encurtido de papaya verde. Lo primero que voy a dejar es hacerle unos cortes a la papaya, esto es para que saque la leche que tiene. No tan profundo, solo medio medio. Ahí va viendo hasta que le va saliendo la leche. Entonces vamos a hacer varios cortecitos para que le salga la leche. La vamos a dejar ahí a un ladito. Mientras esto pasa, vamos a preparar el resto de verduritas o el resto de vegetales. Que va a ser la remolacha, cebolla, zanahoria o lo que usted le quiera agregar a su encurtido. Yo una vez le quité la colita esta. Voy a ir preparando las remolachas. Estas, si usted gusta, las puede agregar crudas. A mí me gusta cocinarlas o medio cocinarlas, que no queden tan blanditas. Ponemos las remolachas a cocinar, tapamos y dejamos que medio se cocinen o al gusto, como usted las quiera. Ya tenía mucho tiempo queriendo compartirles esa receta, pero no había encontrado papaya verde-verde. Porque para que quede bueno, tiene que estar verde-verde la papaya. Usted le puede agregar lo que guste al encurtido. Yo en esta ocasión solo le voy a agregar remolacha, zanahoria, cebolla, papaya. Puede ser el encurtido de pura papaya también. Cortamos los vegetales al gusto. Ya tenemos lista la zanahoria y vamos con la cebollita. Para preparar los encurtidos a mí me gusta usar la cebolla morada. Pero usted puede usar la que tenga disponible, la que tenga a mano. Las cantidades e ingredientes que use van a ser al gusto. Recuerde que yo aquí solo le aporto ideas. Ya así como queda la cebolla ya es cuestión de gusto. Si la quiere cortar así o la quiere dejar en rodajas. Normalmente yo cocino al tanteo. Pero hay recetas como el encurtido que siento que tienen que tener un punto exacto para que tenga un buen sabor. Ese sí vale la pena compartirles las cantidades exactas. Aquí estoy usando una taza de vinagre blanco. Es este el que yo uso. Y tres tazas de agua. Y siento que tiene el punto perfecto. Pero pues es cuestión de gusto. Yo les comparto lo que yo siento que está bien para mí. Pero puede que a usted le guste más acidito. Puede que le guste más dulzón. Este queda un punto perfecto. También le agregué una cucharada y media de azúcar. Especias y sal sí al gusto. Ahí sí es cuestión de cómo siente el saborcito. Puede agregarles a la peñola encurtido si quiere. Yo no tengo en esta ocasión. Ya tenemos listo aquí el vinagre para el encurtido. En el caso de la zanahoria a mí no me gusta cocinarla completamente. No me gusta zancocharla porque siento que pierde el saborcito y el color. Entonces yo lo único que hago es darle una media suavizada. Agregándole así un poquitito de agua. Digamos que es una media suavizada al vapor. Le agrego así un poquito de agua. Y la tapo. No que se cocine. Solo que quede cronchi como crujiente. O al dente que le llaman. Y la tapo para que sea más rápido el proceso. Bueno y para mi gusto la remolacha ya está lista. Esta la vamos a dejar que se enfríe para pelarla. Y para mi gusto la zanahoria ya está lista también. Y ahí sí vamos con la pelada de la papaya. La dejé aproximadamente unos 15-20 minutos. Pero pues se va a dar cuenta hasta que deje de escurrir la leche. Vamos a sacar todas las semillitas. Pelamos muy bien la papaya. Ya de cómo la cortemos igual es al gusto. Puede ser en tiritas bien finitas. Yo las voy a cortar en tiritas más o menos así. Bueno y ya está lista la papaya. Yo solo usé la mitad. Recuerde que entre más gruesos queden los pedacitos de papaya. Más va a costar que se cocinen. Porque este hay que ponerlo a cocinar todavía. Ahorita lo que voy a hacer es ponerle en agua con sal. Aquí tengo agua calientita. Este es para quitarle lo pegajoso que tiene la papaya. Ponemos suficiente sal. La vamos a dejar así. Que suelte todo eso que tiene. Y después la vamos a poner a hervir. Igual la remolacha va a ir cortada a su gusto. Y aquí solo nos falta la papaya. Ya que tengo el agua aquí casi hirviendo voy a agregar la papaya. Yo dejé la papaya por un aproximado de 20-30 minutos en agua con sal. Y aquí la vamos a dejar a modo que medio se suavice. La vamos a tapar. Y ahorita les digo por cuánto tiempo la dejé así. Lleva 4 minutos. Esto ya empezó a hervir. Y pues para mi gusto así está bien. Entonces la vamos a retirar. Vamos a agregar al vinagre de una vez. Y el encurtido ya para poderlo comer. Con unas 4 horas que pase ahí en reposo suficiente. Para que agarre el color de la remolacha. Pero si gusta puede dejarlo toda la noche. Más tardecito que ya está listo. Les enseño cómo queda. Yo lo voy a tapar muy bien con papel film. Bueno y después de 4 horas de estar en reposo. Así que del encurtido. Ya agarro bien el colorcito. Ya está listo para comerlo. Y pues yo me preparé unos pinchos para acompañar esta delicia. Y ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar el platito. Y el sabor de esto es completamente diferente al encurtido que normalmente comemos. La papaya le da un sabor delicioso. Y así quedó mi platillo. Y pues como puede ver así de fácil y sencillo se prepara este delicioso encurtido. Hasta aquí el video de hoy. Y los espero para la próxima.